Música ¡Ay! ¡Bifo! ¡Vale Joan! ¡Ay la cara! ¡Epañetao! ¡Epañetao! ¡Tierra los ojos! ¡Epañetao! ¡Mira por aquí! ¡Bien! ¡Epañetao! ¡Epañetao! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube Se le fue un sueño Que lo que es En este video les traigo algo diferente El juego será así, pondremos a girar esta botella Un ejemplo, le salió a Rona Le salió el pico de la botella Él aguanta el huevo y el que le toque el fondo da con el huevo Haremos dos rondas, una de huevo y una de harina ¡Vamos con el video! ¡Ay Bifo! ¡Rona, dale Joan! ¡Dale, dale, dale! Bifo, ¿por qué te paraste ahí Bifo? ¡Eh! No hay Bifo! ¡A ver! ¡Ey suave! ¡No hay Bifo! ¡Sí, dale! ¡Vamo! Bifo, ¿por qué te paraste Bifo? ¡No te parias Bifo! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven! Bifo, ¿por qué te paraste Bifo? No te pare ahí Bifo Bifo, dame Bifo Bifo, no te pare ahí Bifo Bifo, no te pare ahí Bifo Dame Bifo Bifo, no te pare de nuevo Bifo Para que hay Bifo, vaya Bifo Nah, no No, no ¡Bifo, compañero, voy! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Qué ironica! ¡Párate, señor! ¡Ahhh! ¡Mi niño! ¡Qué caso! ¡Ahhh! 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 ¡Basile, basile! ¡Wa! No me da burro ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dale, Lufo! ¡Dale, Lufo! ¡Eso le salió el compañero! ¡El compañero es negro! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dame! ¡Dame! ¡Bipo! ¡Dale suave, Bipo! ¡Dale suave, dale suave! ¡Dale suave! ¡Dale suave! Ok mi gente, vamos a la segunda ronda y ustedes vieron como quedamos ahora tocaría en la segunda ronda, vamos allá Ok mi gente, vamos a la segunda ronda ¡Bipo! ¡A la cara! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Me toca! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Tirame de abajo! ¡Dale suave! ¡Dale suave! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Ay Brasil! ¡Ahhh! ¡Uno es loco! ¡Eso es loco! ¡Ese es loco! ¡Eooo! ¡Yo voy a girar! ¡Para girar muchas gracias! Vadaya sale todo contigo Bipo ¡E超 de! ¡Mariachi! ¡Ya vamos a estar! ¡Ay! ¡Ay, bifo! ¡Muy bien, pues! ¡Ey! Espérate. ¡Bip, bip! ¡Fo! ¡Ambren el pitongi, los fosquibis! ¡Ambren el pitongi, los fosquibis! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Soy yo, mira! ¡Y bifo! ¡Ah, pues si no se va ahí limpio! ¡La cara, con la cara! ¡Es pañatada! ¡Ay, bifo! ¡Ey! ¡Primero que salen, cierran los ojos, bifo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Aló! ¡Me bailaba! ¡Ese es lo que soy! ¡Las Tortugas Ninja! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Una caneta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Fue a mí! ¡Fue a mí! ¡Fue a mí! ¡No me hables de eso! ¡Sí! ¡Compañero del señor! ¡Vámonos! ¡Mira! Espérate. ¡Ey! ¡Ey! ¡ 1974! ¡Ey! ¡Vámonos! Venga para acá, mamá, es un payaso. Este está limpiecito, ¿qué es lo que pasa? No, me levantaba de comer. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Venga, venga, dale! No, 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 dale. No, no, dale, dale. ¡Ay, lo que va a ir limpiecito de aquí! ¡Cuidado, venga! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Vamos al flombo! ¡Ay, Marín, Marín, la verdad! ¡Dale, dale! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ya! ¡Ay! ¡Para el otro! ¡Si falta más! ¡Ya, Dios mío! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Yo soy compañero, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A mí, a mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡¿Qué solamente?! ¡Ya, ay! Estoy bei, caro. ¡Ey ya siete! Venga, who the... A mí otra vez. Dice que es la piscina. Es duro, es duro, es duro, es duro. Es duro, es duro, es duro. Es duro, es duro. Es duro. Es duro, es duro, es duro. Ok, mi gente, queda un solo fútazo. Vamos a ver quién es el que va a tocar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale, vale! ¡Vale, Rona! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, sube el caballo! ¡Vale, Rona! ¡Vale, sube el caballo! ¿Qué? ¿Te gusta mi maquillaje? Llegame al final del video. ¡Ay, mi gente! Mira cómo quedaron. Vámonos un close a cada uno. Si les gustó este video, déjenmelo en los comentarios. Vamos a hacer las que se yo cuantas partes. Comiendo pu... ¡Una buena mala! ¡Espérate! ¡Hijo! Me está echando jabón encima de nuevo. ¡Eh! Mira este. ¡Ay, mi puta! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, tu madre! ¿Pero Clema juega huevo? ¡Jua! Me está echando jabón encima de nuevo. Unos jaboncitos. Unos jaboncitos. De nuevo. I amados. Los jabóncitos. Ya ves duvé. Por si bote. ¡Espérate! ¡Espérate! Gracias por ver el video.